Hola, soy el Dr. Gustavo Quiroz, el tema que vamos a hablar es la respuesta sexual femenina y qué hormonas se liberan en el momento que la mujer llega al orgasmo y qué funciones tienen. Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Mal. Y ella dijo mal. ¿Por qué? Porque tengo una infección vaginal. Porque tiene una infección vaginal. Entonces, ¿cuál es la sensación? ¿Cuáles son las sensaciones que tienes? Debe tener mucha comensión, dolor, 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 dolor. No. 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 13 sobre 75.